¿Os imagináis que un día os despertáis y de repente veis que sois un pez encerrado en una pecera? ¿Un pez con la boca así de grande? Me encantan los memes de Ernie, eh, te lo juro Al igual que hay memes de Ernie, como toda buena obra, tiene su imitación, eh Chicos, ya sabéis que si queréis más memes de Ernie o más memes en general Seguidme en Instagram, que lo tenéis aquí abajo en mi Instagram Aquí lo tenéis, gente, seguidme por allí Porque iré poniendo por historia memes que vosotros veáis haciendo, etc, etc Y además de eso, quiero decir que ahora mismo estoy en directo en Facebook En mi página de Facebook, así que, gente, primer enlace de la descripción Veréis en mi página de Facebook Bastaos por allí porque voy a estar en directito Y ahora continuamos con el vídeo Muy buenas, gente, yo soy Gavisero Y bienvenidos al nuevo vídeo de I am Fish Nos hemos convertido en pez Y estamos encerrados en una pecera Tenemos que escapar de aquí, chicos Lo conseguiremos Los controles son bien raros, eh Son muy, pero que muy raros Tengo que llegar al mar ¡Hola, hola! Uy, yo no he sido Le estoy pillando el truco, le estoy pillando el truco Gira, 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 gira El primer punto de control No está mal Realmente es como una especie de parkour F3, F3 ¡No, no, 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 no! ¡Hala! Somos un libre pececillo Y vamos a escaparnos Esto es un simulador de peces en pecera, eh Espérate, espérate, espérate Que creo que pasa por ahí, loco ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por ahí, por ahí ¡No, no, no, no! ¡Derecha, derecha, derecha! Vale, vale, vale Ahí estoy viendo que hay un chorizo, ¿no? Y a qué pez no le gustan los chorizos, chicos ¡Vaya! ¡Quiero ir para allá! ¡Quiero ir para allá! Vale Hemos conseguido puntitos ¡Ay, Dios! ¡Vamos a salir a la calle por fri... Adiós Adiós ¡Hola, hola! ¡Qué guapo, eh! Me mola, me mola, me mola Me mola Está guay, aunque la sensibilidad Es bastante alta Vale, vale Esto parece fácil, ¿no? No, 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 no Por ahí, por ahí ¡Uf! Eh, chicos Chicos En otra vida fui pez Me está saliendo de miedo, ¿no? Aunque tengo la pecera un poco rota Si le doy voy girando Todavía no me he tenido los controles, ¿sabes? Solo sé que con un botón y con el otro Voy nadando ¿Para dónde vamos? ¡Quiero escaparme al mar! Por cierto, chicos Si os mola este juego Reventad muchísimo el botón de like Y os traeré más mapitas De este juego Gráficamente se ve increíble el juego Está muy guay Pero los controles son un pelín raro Aunque, bueno Supongo que ahí está la gracia De ser un pez Vale, cogemos el checkpoint Bueno, a ver Estoy acostumbrado a hacer parkour de Fortnite O sea No puede ser muy difícil Un juego en el que soy un pez ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Estoy haciendo la batidora ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Pobre pececillo! ¡Uh! Bueno Perfecto, perfecto, perfecto Escucha que estoy al lado del mar, ¿eh? ¡Que me pasa la primera pantalla! Venga, nada para allá Nada para allá Me encanta la cara que tiene el pez ¡Eh! He caído bien ¡Avanza, avanza! Tengo suerte ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por los pelos! Bueno ¡F! ¡Uh! ¡Sin parar, sin parar! ¡Pececillo! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Confiamos en nuestra suerte ¡Confiamos en nuestra suerte! ¡Tú nada! ¡Tú nada! ¡Tú na-! ¡A la tercera va la vencida! ¡Ahí voy! ¡Vamos, pececillo! ¡Vamos, pececillo! ¡Nada, rápido! ¡Ostras! Lo tengo Lo tengo, lo tengo ¡Que pase el coche ya! ¡Uh! Vale, va a pasar el coche detrás mía ¿Voy a salir al mar? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Frena! 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 ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado al mar! ¡Pero solo he conseguido uno de seis! ¡En serio! ¡No pasa nada, chicos! ¡Siguiente pantalla! ¡Seguimos siendo un pececillo! El pe... El pe... Madre mía, el pe... ¿Te imaginas de tener un pe en tu casa y te están tirando las cosas, ¿sabes? Para que después digan que los peces no hacen nada, ¿eh? ¡Hala, ya, pececillo! ¡Pu! Y además, la musiquilla del juego está graciosa ¡Hola, la tostadora! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Tírale a la pantalla! ¡Claro que sí! ¡No más Fortnite! ¡No más Minecraft! ¡A partir de ahora! ¡Peces everywhere! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eso era el mío! La mejor banda sonora, ¿eh? Sin duda, este juego... ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Empuja! ¡Vara ya! ¡Fuerte! ¡Fuerte, el pececillo! ¡Sí, sí, 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 sí! lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo no vamos lo consigo yo creo que si en alguna vida fui un pez, acabé siendo un palito de pescado vamos a luchar por sobrevivir vamos a luchar por sobrevivir vamos, ahí estamos frena no es para allá, no es para allá, no es para allá eh oh, me he hecho un mortal en la cabalástica, ojo que me salgo la física del pescado y la leche, empujamos la pecera empujamos la pecera, para allá uh simulador de peces, siempre había soñado con jugar un simulador de peces no te queda atascado pececillo, pececillo se libre, se libre, no, no, no no, no, no checkpoint, checkpoint, venga, venga, para la derecha gira a la derecha, ahí estamos vamos pececillo, mira como nada que se me rompe no, iré para allá otra vez, no otra vez, no, macho espérate, 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 estoy escuchando lo que está diciendo el pez chicos, ahora mismo está jesucero en su página de facebook haciendo directo, pasados por ahí primer enlace de la descripción pásense chicos, vamos bueno, 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 el pez es suscriptor en facebook, le encanta verme en directo todos los días, lo que tengo que hacer es para ver si alguien viene a verme a facebook, eh, tengo que intentar utilizar un pez venga, 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 ahora es el momento, es el momento, es el momento es el momento vamos vamos si estoy libre, estoy libre por ahí por ahí, por ahí es el camino por ahí, por ahí abajo vamos nos metemos por la tubería, madre mía uf, uf, el pez uf, uf bueno, más, más o menos más o menos lo que yo quería plim, perfecto nada, 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 pececillo sube vamos para abajo, y ahora para arriba, para arriba, para arriba para arriba sigue, sigue sigue, para allá, para allá, para allá, para allá no, 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 no otra vez no, tío nada, tope, nada, 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 nada sube, 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 sube parkour eh, no me lo creo, que me acabo de cerrar no me lo creo, no me lo creo que pasa no, no, he muerto he muerto, he muerto por la contaminación chicos, siempre recicla recicla siempre parkour uuuh madre mía, eh, eh, madre mía, madre mía lo que acabo de hacer ahí, eh no, 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 me quiere, me quiere pegar la botella esa uuuh para abajo vuelve al agua vuelve al agua vuelve al agua uh, casi muero, salimos con fuerza wooo vale, vale, lo tenemos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo, lo tengo uuuuuh pom 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 Fíjate como suena, eh Adiós, me partí la cola ahí Ya está, ¿no? Ya gano, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que este mapa es mucho más largo que el otro Vale, ahora soy... Vale, al menos ahora tengo ruedas ¡Checkpoint! ¡Venga, que vamos a ser libres en el mar! ¡Llévame al mar! ¡Llévame al mar, por favor! ¡Llévame al mar! ¡Adiós! Parece que me quiero llevar al mar De hecho, lo acabo de atravesar Quiero ser libre, quiero ser una oveja Libre en el prado ¡Lucha por tus sueños! ¡Pesecillo! ¡Estoy libre! ¡Me pica la cabeza! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, pesecillo! ¡A tope! ¡A tope por la pradera! ¡Ah! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, que me está siguiendo el hombre! Dios, Dios, Dios Muchísimas piedras ¡Esquiva! ¡Ey, ey, ey! Vamos a ver Le está hablando a un pez ese, hombre Está loco Ah, bueno, yo llevo más de 10 minutos Hablándole a un pez Buena esa, Jesús Buena No me digas eso No me digas eso ¡No me digas eso! ¡Pero, pero qué salvaje hace eso! ¡Me acaba de volcar! ¿Estás viendo que hay un pez Dentro de un recipiente de agua Y se pega el huelco? Vale, izquierda, izquierda, izquierda ¡No, no, 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 no! ¡Pero, tío! ¿Qué haces? Iba todo genial en la primera partida Os lo juro que iba todo mega genial En la primera partida Venga, Jesús, qué fácil va a hacer esto Madre mía Te ha pasado la primera pantalla Esto va a estar tirado Pues no No está tirado, chicos El segundo mapa es casi imposible de pasar ¡Gira, gira, gira! Lo malo es que lo llevo esto de lado, ¿eh? Voy de laísimo ¡No, no, no! ¿Otra vez? ¿En serio? Tengo que ir al camino de la derecha ahora, ¿eh? Este va a ser el bueno Este va a ser el bueno ¡Pero qué haces! Ahora, para allá, para allá, para allá, para allá ahora ¡Recto! ¡No, no! ¡Gira, pez! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡No! Y ahora no me funciona el mando ¿En serio? Saben que iba a ser fácil Se hace difícil ¡Venga, corre! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero, pececillo, eres tonto! ¡Y el tonto soy yo! ¡El tonto soy yo por jugar a esto! ¡Veinte minutos después! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Voy rapidísimo, eh! ¡El Usain Bolt de los peces! ¡El Usain Bolt de los peces! ¡Vamos! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Esquivo! ¡Paso por la derecha de la piedra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Línea recta, línea recta! ¡Písale! ¡Dale gas, dale gas, dale gas! ¡Dale gas! ¡Atención que tenemos un circuito sinuoso! Tenemos muchísimas curvas ahora aquí ¡Giramos una curva a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha, pez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Fernando Alonso de los peces, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Por favor, sí! ¡Por favor, sí! ¡Por favor, no la líes, Jesús! ¡Por favor, no la líes! ¡Por favor, no la líes! ¡Es que llevamos media hora! ¡Gira! ¡Gira a la izquierda! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Al fin lo tengo! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡La piedra, la piedra, la piedra! ¡Sí! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Y me pone una F! ¡¿En serio?! Pues, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Después de media hora siendo peces Hemos conseguido sobrevivir Si este vídeo es muy apoyado en like Os traeré la tercera pantalla Eh, la 2 Ha sido imposible La tercera no quiero ni imaginar Pero ya sabéis Redentad el botón de like Suscribíos Pasad por mi página de Facebook Ahora mismo En directo En Facebook Así, gente Pasad por allí Pasad por mi people Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Recol발 ¡ ¡Adiós! ¡Y ahora sí que sí que sí que no tiene